Hoy en el programa de decisión hablaremos sobre un tema, la inseguridad y todas estas situaciones que se vienen generando en nuestra ciudad. Nosotros siempre manejamos lo que es la Asamblea de Seguridad Ciudadana. El objetivo de nosotros es conocer el tema de inseguridad que existe en cada uno de los sectores. Sin embargo, hay muchos ciudadanos que dicen, bueno, no funciona porque los circuitos que le explicaba en su momento el coronel son muy grandes y hay muy pocos policías. Y llegamos donde un barrio, a veces dicen, ¿saben qué? La presencia policial no existe y es verdad. O a veces cuando llamamos nosotros como ciudadanos, también cuando hacemos como llamamos, también nos llegan a veces al auxilio. ¿Estamos creciendo muy rápido como ciudad o se está reduciendo el número de policías? ¿Ustedes le han pedido alguna explicación a la Policía Nacional sobre este tema? Bueno, nosotros somos respetuosos de las competencias. Nosotros como gobierno autónomo descentralizado tenemos lo que es el tema de prevención. Ahorita no estamos operando al 100%. Las 19 cámaras no están prestando totalmente el servicio. Ahorita lo que tenemos nosotros son cuatro que están operando hábilmente. Las otras se cortan la señal porque ya no son compatibles. Ya hay que entender la ciudadanía que ya no es compatibilidad a estas cámaras. Es por eso que nosotros se ha destinado 71 mil dólares de parte de la primera autoridad para que se haga adquisición inmediata de estas cámaras. Indisciplina social. Indisciplina social. Cuando la sociedad no quiere acatar las normas establecidas de acuerdo a las leyes, reglamentos y constitución en general. Prácticamente estamos estando en una indisciplina. Así lo analizo. ¿Mascarilla es el punto de quiebra de esta situación? Bueno, se dio el tema de mascarilla. Creo que fue un mal ejemplo y dejó un precedente negativo. No olvidemos que esta situación no ha sido solamente Policía Nacional, agentes civiles detrás de esto, Fuerzas Armadas, hablando de ejército específicamente, y también Aduana y otras instituciones que han llegado al punto de que no queremos. Un tema también que en algunos sectores del Valle, en el norte, no puede ir a cortar la luz o no puede ir a cobrar las planillas porque simplemente no les deja. Hemos trabajado y seguimos trabajando en lo que es capacitación, atención al cliente, relaciones humanas. Porque también se genera, yo he dicho a mis agentes, si usted da un buen trato al ciudadano, el ciudadano le va a dar un buen trato a usted. Si usted genera violencia, va a recibir violencia. Pero también hay que entender que también hay ciudadanos que no están cumpliendo con la normativa legal. Estos sucesos que a medida de darse marcan un inicio que es mascarilla. Y es verdad que a través de eso viene sucediendo. No sé si fue el detonante ahí o lo que está pasando ahí en la parte del Valle del Chota. Pero a través de eso se han venido sucediendo varias cosas como las que hoy. Lastimosamente la agresión que se da a los agentes de trato se da porque trato es muy sencillo. En el 2017 nosotros tuvimos 17 agresiones a los agentes de trato a nivel de mancomunidad. En Ibarra tuvimos dos para tomar como referencia en el tema de Ibarra. Y lo que va en el 2018 tenemos seis, que prácticamente las seis son en la ciudad de Ibarra. Sí hemos hecho los trámites respectivos para la sanción a los agresores. Pero no se trata también solo de sancionar al agresor. Hay cifras negras que se quedan fuera de ahí. Y queremos saber qué grado de inseguridad tiene el sector para nosotros trabajar en ese tema. No hay esa información. Hoy tenemos, sí tenemos la primera encuesta de inseguridad. En la primera encuesta de inseguridad que nosotros arrancamos hace cuatro años, en ese tema marcaba muy indiferente el tema del consumo de alcohol. Alto consumo de alcohol aquí en la ciudad. Y eso es lo que marca el tema de inseguridad en la ciudad. Asaltos, robos. ¡Gracias! ¡Gracias!